Bueno, el gusto de compartir un domingo de carrera, gente que está haciendo experiencia en lo que es la clase 1 con bastos pergaminos en lo que es el karting. Gustavo Re, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, nosotros venimos del karting, hemos arrancado el año pasado con otro piloto ya en la clase 1 y este año hemos incorporado a Santiago Mirabile, que viene del karting y lo hemos puesto también en la clase 1. Bueno, ¿y cómo vienen saliendo las cosas en esta experiencia con Santiago Mirabile? En el año arrancaba un poco complicado porque en la primera fecha tuvimos un accidente. Después en Río Cuarto también penamos mucho por la lluvia y aparte que armamos el auto muy sobre la obra, se llegó a armar. Y bueno, ayer anduvimos bien, logramos estar entre los tres primeros, hicimos el tercer tiempo de clasificación y en un error nuestro nos faltó un kilo en la balance, así que nos sacaron el tiempo. Bueno, ¿y vos de pronto cómo te sentís arriba del auto, Santi? Sí, bien. Me siento tranquilo, aprendiendo cada vez más, cada carrera que pasa, agarrando más confianza con la categoría y con el auto. Bueno, ¿en el karting tuviste la oportunidad de funcionar bien, consiguiendo campeonatos? Sí, estuvimos corriendo hasta el año pasado en karting y tuvimos un año muy contundente en cuanto a resultados y también dentro de lo que es la categoría internacional, que es una categoría muy complicada. Bueno, ¿y de pronto muchos chicos del karting que por ahí conocés también han hecho el salto a esta categoría, a esta clase 1? Sí, es una categoría para empezar en el automovilismo, así que es muy bueno esto para ir aprendiendo dentro de esto. Bueno, ¿la intención es hacer el año completo en la clase 1? Esa es la intención que tenemos y aprendiendo cada circuito que vamos. Bueno, Santiago, contale a todo el país a qué ciudad representás. Represento a un karting de Córdoba. Bueno, muy familiar, veo que la familia te acompaña, entiendo que toda la vida, ¿no? Desde que comenzaste con los karting. Sí, no faltan ni una carrera, tanto ellos como Gustavo, nunca me abandonaron en una carrera, siempre acompañándome. Bueno, que salga un buen domingo, hoy te toca remar del fondo ahora por esta cuestión del kilo que faltó en la técnica. Bueno, muchas gracias, vamos a ver qué pasa ahora en la serie y cuántos puestos podemos sumar. Bueno, Gustavo, atendiendo a la Santi, ¿la intención también es de sumar algún otro auto a la estructura o por ahora solamente con Santiago aquí en la 1? Por ahora estamos con él y si tenemos posibilidad de sumar alguno, se sumará. Ya teniendo dos autos es más fácil también porque vos sales a clasificar, por ahí se ayudan en las asunciones entre uno y otro, los tiempos salen más fácil. En cambio, así estamos como que siempre los sacamos solos los tiempos porque no nos podemos chupar con nadie porque nadie te lleva, ¿viste? Pero bueno, vamos a ir el remando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Santi, buen domingo. Gracias a vos por lo noto. Gracias. Gracias. Gracias.